Petru llega a mitad de mandato sin levantar cabeza, imagen sigue cayendo en nueva encuesta. En las últimas horas se dio a conocer una nueva medición sobre la favorabilidad del mandatario colombiano, en la cual el 58.3% de encuestados lo desaprueban. Este jueves 1 de agosto se dio a conocer la más reciente encuesta realizada por la firma Imbamer, que fue contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, a pocos días de que se cumplan los dos años del actual gobierno. Lo que muestra ese sondeo es que el mandatario llega a la mitad de su mandato sin dar muestras de levantar cabeza. En la medición, los encuestados respondieron sobre varios temas relacionados con la gestión del presidente Gustavo Petru que se posesionó el 7 de agosto de 2022. La aprobación es del 34,6% y la desaprobación, del 58,3%. En suma, los ciudadanos interrogados indicaron que no están de acuerdo con el desempeño del mandatario. Lo que también muestra la encuesta es que el presidente Petru sigue una trayectoria negativa, pues en mayo de 2023, según esa misma encuestadora, lo aprobaban el 34% de los consultados y lo desaprobaban el 59%. Este resultado se suma al recientemente entregado por Jan Haas en el que la desaprobación del dirigente político está alrededor 62%. La recolección de los datos, según la ficha técnica, se efectuó del 26 al 29 de julio de 2024 con una muestra de 1.200 personas. Los encuestadores de Imbamer también les preguntaron a los consultados si creían que Colombia va por bueno o mal camino. Las respuestas también dejan mal parado al gobierno del presidente Petru, buen camino, 29. 4%, mal camino, 65. 2%.